Entonces, bueno, anímense a eso, porque hay algunas compañeras que por ahí nos dicen, pero yo no me animo, yo no soy artista y que no, que tengo algún problema. A ver, esto no es un trabajo en donde nos acerquemos al conocimiento psicológico de ustedes. No es nuestra intención. Nuestra intención es reconocernos y conocernos a partir de todo este viaje que estamos realizando para analizar y comprender conceptos y que esos conceptos se empiecen a inundar, a bañar, a pensarnos y reflexionar. Entonces, nada más que eso. Bueno, traten de revisar, aquellos que ya mandaron algunas cosas, revisar, digamos, de qué manera podemos pensarnos y organizarnos. Retomar, retomar ese trabajo, o de lo contrario, volverlo a hacer. Tienen el video que les mandamos, donde está la síntesis y los conceptos más valiosos de todo el aporte de la primera parte del módulo del seminario. Y tienen las consignas. Entonces, pues, poderlo hacer de nuevo, si quieren, y retomar ese pensamiento para ver, digamos, de qué manera se puede reproducir. Es muy lindo jugar con las manchas, por ejemplo, con el color lavado. Si no tienen demasiados materiales, lo pueden hacer con tinta, aguadas, o lo pueden hacer con una témper aguada. O si no, bueno, si tienen la acuarela, pueden usar acuarela que también tiene una marca muy interesante para poder trabajar. Sí, con texturas, ¿no es cierto? Fernando, texturas, objetos, que cobre... Ustedes fíjense que ya hay una textura, por ejemplo, que la marca, el sepliegue, la marca del pliegue, la marca del bollo de papel, les da ya una textura. Entonces pueden aprovechar a construir más texturas a partir de eso. Porque una de esas necesitan acentuar una parte. Entonces, bueno, además de este recorrido que hicimos con la mano, con el sentido, es ahora, bueno, desde la percepción de lo que vemos, miramos y observamos, pensar entonces, a ver cómo le doy una continuidad y algunos acentos a algunas cosas que quiero hacer. ¿Alguna duda, chicas y chicos de esto? No, respecto a eso, no. Bueno, aquí estoy Silvana. Yo lo que quería preguntar, yo falté a dos encuentros, y como siempre sale que quedan grabadas, yo tenía la intención de escucharlos y no pude. Uno es el de patrimonio y el otro es el de mercía. Pero creo que fue ese, el de patrimonio. Quería saber cómo puedo hacer. El patrimonio se los vamos a deber porque hubo problemas técnicos. Ese encuentro de la red de patrimonio en construcción no se pudo grabar, pero vamos a hacer un informe. Los participantes van a hacer un informe y yo voy a hacer una conclusión de ese informe y lo vamos a subir a la red. Esa red les recomiendo que participen, que se sumen a la página del Facebook. Y bueno, también van a tener ahí no solo el informe de ese encuentro, sino también la grabación de otros encuentros y charlas que arma la red. Están invitados a que participen. Te agradezco que hayas hecho ese comentario porque me extiendo a través de tu inquietud la invitación a todos. Bueno, Fer. Arrancamos. Arrancamos porque ya Soledad me está hablando de los tiempos y que ya está iniciado todo. Está en tus manos, Fer. Bien. No se olviden de hacer la inscripción en el chat poniendo nombre de apellido y documento. Así registramos la presencialidad. Y bueno, le damos la bienvenida a Claudia. Claudia Bota. Hay alguien que tiene abierto el micrófono. Se escucha mucho ruido. Ahí está. Claudia es una gran amiga, compañera de ruta en este maravilloso devenir ambiental. Es oriunda de la localidad de Bogado, que se utiliza a nuestra ciudad, Villa Constitución, que bien pertenece al departamento de Rosario. Bogado tiene mucha conexión con la ciudad de Villa Constitución y con el interior del departamento de Constitución. Y su carrera, su estudio, su carrera, su trabajo, lo ha mediado en la ciudad de Rosario. Y bueno, es profesora, licenciada, especialista en la Universidad de Rosario, en la UNR. Se ha desarrollado también parte de su carrera ambiental en la Universidad Nacional del Comahue, a través de Cetera, de esta bella carrera, de donde también las demás compañeras que estuvieron presentes en este seminario venimos de ese territorio, de explorar ese territorio entre lo social, lo cultural, lo educativo, pero además la lucha docente. Es profesora adjunta en la historia de América, en la UNR, y también parte de su trabajo lo desarrolla a través de los derechos humanos. Es miembro de la PDAH, tiene un trabajo maravilloso. Es secretaria de los pueblos originarios, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es secretaria nacional de pueblos originarios de la Asamblea Permanente, también por los derechos humanos. Y su militancia es, digamos, desde siempre, es totalmente actual, porque está realmente consustanciada con cada una de las problemáticas que tienen que ver con los pueblos originarios, con los que les pasa, a hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes, con respecto a las necesidades más urgentes, a las problemáticas que tienen con la justicia. Así que para nosotros es un honor que podamos compartir estas dos horas de seminario con una amiga, pero además con una pensadora y una asedora de experiencias maravillosas que tienen que ver con el camino del ambiente, desde un territorio maravilloso como es el de los pueblos originarios, y desde la inclusión. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu conocimiento, Claudia. Bueno, buenos días a todos. La agradecida soy yo. Bueno, quiero agradecer esta posibilidad y a la vez celebrar este encuentro. Pensamos, muchos de nosotros pensamos que este seminario es realmente importante, está de algún modo respondiendo a una vacancia que se manifestó con toda claridad del año pasado cuando celebramos los 18 años del manifiesto por la vida y muchísimas, muchísimas, muchísimas de los que y de los que nos escuchaban planteaban la necesidad de reeditar espacios de formación en lo ambiental desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Una situación que quedó no saldada después que se terminó de dictar esa maravillosa carrera a la que vos recién, Fer, aludías, que es la especialización en educación en ambiente para el desarrollo sustentable, que en un convenio con la Universidad de Comahue y desde la Escuela Marina Vilte, la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de la Cetera, se dictó por muchos años y de la cual Graciela, Silvina, Daniela y yo, las cuatro que ya hoy conmigo intervenimos en este seminario, somos egresadas de allí. Por supuesto que van a quedar muchísimas cuestiones sin poder saldarse, porque cada encuentro amerita de por sí un seminario, son temas muy amplios, muy complejos, pero cada uno de nosotros intentamos hacer lo mejor para que quienes nos están escuchando puedan tener por lo menos una aproximación acabada de lo que implican estos problemas. Así que sí, para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este sábado a la mañana. También ponderar que somos en este momento privilegiades de algún modo de poder estar encontrándonos en medio de tanta muerte, de tanta desolación, un momento tan difícil para nuestro país y para el mundo, seguir apostando a la vida, seguir apostando a pensar cómo solucionar muchos de los problemas que la crisis ambiental está poniendo a vista de todos. Estos son problemas que para nosotros están relacionados con esta crisis ambiental de la que venimos hablando. El día de hoy me toca desarrollar este tema que formulamos así, el aporte de los pueblos originarios al pensamiento ambiental latinoamericano, este pensamiento que hunde sus raíces en nuestra tierra, Navia Ayala, y que por lo tanto abreva, entre otras cuestiones, entre otros legados, en el saber de los pueblos indígenas al que consideramos en sí mismo un saber ambiental. Las recomendaciones previas. Me interesa que nos comprometamos a esto en esta mañana, a reencantarnos con el conocimiento, y esto es lo que nos lleva a recuperar la curiosidad, a revalorizar la duda, a dar lugar a la incertidumbre como un medio necesario para movilizar el pensamiento, a usar la intuición y la creatividad, y por sobre todo a humanizar el conocimiento para que éste se abra al saber vivir. Esta es la invitación que le hacemos. Hay bases conceptuales de este módulo, muchas de ellas ya las vieron, algunas las vamos a repasar muy rápidamente, de qué hablamos cuando hablamos de ambiente, de sustentabilidad, que en realidad son muchas, porque hay sustentabilidades según los territorios, de qué hablamos cuando hablamos de crisis ambiental, de cosmovisiones, de saberes, sentires, sentipensares. Para los pueblos son cosmo-sentires y cosmo-pensares, porque están articulados con una visión cosmogónica del todo, ya vamos a ver qué significa esto, y valores como la reciprocidad y la cooperación que están íntimamente ligados con la ética de la vida y para la vida. Bueno, el ambiente, ya lo vieron, es un sistema global complejo de múltiples interacciones, dinámico y evolutivo, que está formado por sistemas físicos, biológicos, sociales, económicos, políticos y culturales, en el que vive el hombre con múltiples organismos. También podríamos decir que este ambiente en otros momentos, y a través de los paradigmas de la modernidad que se nos impusieron, fue externalizado por el logocentrismo de la ciencia, por esas ciencias que instalaron otras divisorias, otros compartimentos estancos. Y por lo tanto, desde el pensamiento alimentar latinoamericano, nosotros interpelamos esos paradigmas disciplinares que se plantean como únicos formas de conformar o de construir saberes. Y intentamos hablar y abrir nuevas ramas del conocimiento. Eloisa Trelles, una maestra para nosotros, definió así al ambiente, una concepción dinámica cuyos elementos básicos son una población humana, con elementos sociales, un entorno geográfico con elementos naturales, y una infinita gama de interacciones entre ambos elementos. Para completar el concepto, hay que considerar además un espacio y un tiempo determinados en los cuales se manifiestan los efectos de esas interacciones. Por lo tanto, el ambiente es un campo de estudio del que formamos parte. Esto es importantísimo tenerlo muy, muy en claro. No estamos fuera del ambiente, somos ambiente, y por lo tanto nunca podemos diagnosticar desde la afuera las problemáticas ambientales. Hubo otras cuestiones que ya se desarrollaron, ¿no? El ambiente no es el medio ambiente, no es solamente la naturaleza y no es solamente el ecosistema. Del mismo modo que la sustentabilidad no se relaciona con el crecimiento ni con el desarrollo. Más vale este concepto, está vinculado al de sostenibilidad, que es propio de la racionalidad economicista, moderna y capitalista. Nosotros vamos a partir de este otro concepto, que es el de cosmovisión, de cómo podemos estar siendo en el mundo, y a partir de allí, qué estrategias diferentes y divergentes y múltiples debemos y podemos pensar. Hay algunos supuestos o enunciados de partida que me interesa que volvamos a reafirmar. Mis compañeras ya hablaron de estas cuestiones. Que estamos viviendo una crisis planetaria, que esta crisis planetaria es ambiental, es de conocimiento y por lo tanto es civilizatoria. Que el origen de la misma es histórico y cultural, que podemos rastrearlo desde la modernidad occidental, y cultural, blanca, cristiana, eurocéntrica, antropocéntrica, etnocéntrica y androcéntrica, que comenzó a cegar a estas latitudes en ese proceso que comienza hacia fines del siglo XV. Que la tendencia actual del desarrollo es hacia una creciente pérdida de diversidad cultural y biológica. Esto lo tenemos que tener muy en claro y es el gran costo que estamos pagando por seguir sosteniendo esta tríada que llegó prácticamente junto con la modernidad y con los paradigmas del conocimiento que se instalaron más tardíamente, pero que tiene que ver con esa visión de progreso, crecimiento y desarrollo, de la cual ya hablaron también mis compañeras. Que hay entonces una creciente conciencia planetaria de unidad e interdependencia entre sociedad, desarrollo y naturaleza. Y el costo básicamente lo paga la madre tierra y también parte de la sociedad que son los más empobrecidos y vulnerados, entre ellos los pueblos indígenas. Nos enfrentamos entonces a problemáticas inéditas para la humanidad con crecientes niveles de incertidumbre. Una creciente acumulación de contradicciones. Tal es así que nos resulta mucho más fácil demostrar que este modelo que seguimos sosteniendo es insustentable que ponernos de acuerdo sobre qué modelos construir y qué entendemos por una vida hacia la sustentabilidad. Esta crisis ambiental que es propia de nuestro tiempo puede incluir de hecho y lo incluye diversos tipos y múltiples tipos de problemas que llamamos ambientales. Algunos que van a la escala global, que son la pérdida de biodiversidad, la aparición de estos agujeros de ozono, la contaminación de aguas internacionales, y por supuesto esto que tanto se habla que es el cambio climático y que nosotros pensamos desde otro lugar y hablamos del calentamiento global. Todas estas cosas después si quieren las hablamos. Pero también tenemos problemáticas locales, la contaminación, la desertificación, la desaparición de especies de animales y plantas, la falta de espacios verdes en las grandes ciudades, el hacinamiento poblacional en algunas de ellas, la problemática de los residuos sólidos urbanos, etc. Pero estos múltiples problemas, muchos de ellos han rebasado las fronteras nacionales, muestran impactos de dimensiones planetarias, y no surgen de manera aislada, sino que están articulados como emergentes de un sistema de desarrollo humano impuesto a nivel planetario, y que nos pone entonces ante problemáticas de tal complejidad que son las que resultan inéditas, como decíamos antes, para la humanidad. Esto es lo que dice el principio 2 del manifiesto por la vida. La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo, no es una crisis ecológica, sino social. Es un resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, esto es lo que nos va a interesar, está acelerando el calentamiento global del planeta. Miren, ya en el 2002, el manifiesto por la vida no hablaba de cambio climático, hablaba de calentamiento global del planeta. Este es un hecho antrópico y no natural. La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida. Como ustedes pueden ver, acá queda claro por qué es una crisis ambiental, porque aparecen en conjunto las relaciones que se manifiestan en los ecosistemas con las que se manifiestan en el marco de la vida social. Y unas a otras se retroalimentan en función de esta crisis. Por supuesto que el problema no son los animales, sino los seres humanos. Y en ese sentido, lo que hay que desmontar es esta racionalidad instrumental que está en conflicto con la vida, que la ha cosificado y que la ha mercantilizado. Nosotros vamos a ver hoy cómo otras culturas nos plantean otra relación. Esta crisis, entonces, tiene un correlato en el conocimiento, en la vida política social, en la vida cultural y también en los ecosistemas. Todas estas manifestaciones conforman la crisis civilizatoria. La pretensión de avanzar hacia un mundo social y ecológicamente más estilibrado y estable, sin cuestionar las actuales tendencias expansivas de los activos financieros, los agregados monetarios y la mercantilización de la vida en general, es algo tan ingenuo que roza la estupidez. Esto quiere decir que hay un planteo que debemos hacer de lo hegemónico en el marco de la economía global, también a la hora de pensar esta crisis. Y, por supuesto, aquel que crea que el crecimiento exponencial puede continuar perpetuamente en un mundo infinito o es un imbécil o es un economista. Entonces, la sustentabilidad nos lleva, como veníamos diciendo desde los encuentros anteriores, a interpelar nociones como progreso, crecimiento y desarrollo, que ya las trabajaron. Pero también la noción de calidad de vida. Nosotros preferimos hablar de líneas de dignidad. Ya van a ver cómo esto tiene un correlato con la idea del buen vivir. La idea de las necesidades. Las necesidades también son impuestas, creadas, Edward Said nos dice en su libro Orientalismo, el imperialismo es un creador de necesidades. Y, por supuesto, también la riqueza y la pobreza, porque ¿desde dónde se mide? ¿Y con qué lentes miramos para decir que esto es pobre y que esto es rico? ¿Dónde vamos a poner el valor cuando se trata de la vida? Entonces, muchas veces se confunde calidad de vida con calidad de consumo, con nivel de consumo. Se confunde el buen vivir con el confort. Y, por supuesto, tiene que ver mucho con la evolución de la estupidez humana. Esto es un gráfico muy claro de ello, ¿no? de bipedismo hasta llegar a convertirnos simplemente en una barra de valor, ¿no? Entonces, el desarrollo sustentable del que tanto hablamos tiene que ver con vivir hoy sin comprometer la vida de las generaciones futuras. Esto parece tan fácil, sin embargo, no estamos haciendo tan bien las cosas. Es hora, entonces, de pensar cómo frente a todo esto se nos plantean otras culturas como la de los pueblos indígenas de América, pero podríamos pensar en muchos pueblos nativos de otras partes del planeta. Claudia, ¿sí? ¿Vos estás presentando el PowerPoint? Sí. Ah, porque yo no lo estoy viendo. ¿Lo están viendo todos? Sí se ve, ¿se ve? Ah, soy yo, entonces. Se ve. Gracias, ahora lo busco yo. Gracias. Bueno, perdón. Perdóname yo. Bueno, la mayoría de los grupos indígenas nos dice, mire, han mostrado que una economía que plantea una relación armónica con todas las vidas, que no se apoya en criterios puramente cuantitativos y que confiere a la propia subutilización del trabajo humano un valor no es primitiva, sino consustancial a un tipo de racionalidad cuyo objetivo es la supervivencia o la sobrevivencia y no el crecimiento. Esto tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que nosotros vamos a hablar hoy. El trabajo humano es ponderado en las sociedades indígenas, por eso se es más rico cuanto más familias se tiene, cuanto más fuerza de trabajo se tiene. Y por supuesto no hay una mercantilización de las otras expresiones de vida, sino que vamos a ver cómo la noción de comunidad de vida involucra todas las expresiones que rodean a una población indígena. En ese sentido la laguna el monte los animales los apus o cerros sagrados el bosque la diversidad de animales que pueden encontrarse en ese territorio todos componen la comunidad de vida y la racionalidad que se implementa a la hora de la reproducción de la vida material no está pensando en una acumulación ni necesariamente en la noción de crecimiento sino en el poder auto reproducirse en un plano de armonía. En contraposición con los presupuestos occidentales los pueblos indígenas no entienden a la naturaleza como objeto inerte. así lo ven lo que nosotros llamamos el occidente ya vamos a ver que esto también es una forma de pensar un poder y no un lugar. el occidente piensa que la naturaleza está ahí para ser explotada por el hombre y en relación a la relación que se establa con ella la idea está en conseguir extraerle en esa explotación la mayor cantidad de recursos. Por otro lado los saberes de los pueblos originarios plantean una compleja relación de reciprocidad con la naturaleza que como decíamos recién no implica acumulación sino que está basada en principios de equidad de reciprocidad esa reciprocidad que juega en el marco de las relaciones humanas también se debe gestar y nace en la propia relación con la madre naturaleza. Para el sostenimiento y realización de este tipo de organización socioeconómica y cultural los indígenas vienen planteando y esto es un planteo de total actualidad la necesidad de contar con ciertos niveles de autodeterminación lo cual les permitiría incidir en la toma de decisiones sobre los asuntos que hoy los afectan. Este derecho fundamental supone una descentralización de poderes en favor del control y de la administración de lo que hoy ocurre en sus territorios y el derecho a ejercer libremente su condición política para proveer a su desarrollo económico y sociocultural. Esto lo dice un autor mexicano hace muchos años y es el grave problema que hoy enfrentan los pueblos indígenas en casi todas sus territorialidades. De esto vamos a hablar hacia el final. muchas veces nosotros pensamos y vemos con los lentes colonizados que tenemos a los pueblos indígenas como pobres y vulnerables y en realidad no son ni pobres ni vulnerables han sido empobrecidos por la lógica hegemónica del mercado y vulnerados en sus derechos por esa misma racionalidad economicista del capital. Esto es importante porque es un grave error que se vive cometiendo cuando vamos a sus territorios con nuestros lentes que están totalmente colonizados vemos solamente pobreza y no vemos que han sido los grandes preservadores de la biodiversidad que en esos lugares de arrinconamiento se reserva para todos la mayor riqueza si deberíamos pensar la riqueza de algún modo que es la biodiversidad la maravillosa preservación de la vida. Boaventura de Sonsa Santos nos advierte que la creatividad destructiva del capitalismo es tan grande hoy en día que destruye tanto la naturaleza como las relaciones sociales y esto es un resultado hoy innegable pero que empezó hace cinco siglos atrás con las cuestiones que de algún modo como paradigmas instaló la modernidad en estos territorios y por supuesto tampoco ya basta con ser anticapitalista lo que hay que hacer es construir nuevas alternativas civilizatorias este es el gran llamado de algún modo los invito a pensar entre todos a ser creativos frente a lo que tenemos para de algún modo generar algunos cambios posibles que nos permitan salvarnos pero salvarnos colectivamente estas alternativas pueden buscarse sin lugar a dudas en modelos que son conocidos y negados u olvidados el olvido generalmente no juega porque uno generalmente olvida lo que alguna vez conoció y se enseña muy poco de estas otras racionalidades cuando nosotros hablamos de la crisis civilizatoria debemos pensar que esta hunde sus raíces en los modos institucionales y también conceptuales a partir de los cuales se construye el saber es decir qué es lo que enseñamos y por qué enseñamos lo que enseñamos por qué no se hablan de estas otras formas de estar siendo en el mundo de autorreproducción de la vida de todas las vidas y aún de la vida material por qué no conocemos estos modelos por eso hablamos de modelos desconocidos y negados olvidados para algunos para muy poques porque en realidad para olvidar uno primero tiene que conocer entonces dónde buscar respuestas para poder empezar a construir estas alternativas civilizatorias acá vamos entonces a las otras miradas otras miradas que tienen nombre que tienen nombre de grupos étnicos ancestrales que tienen lenguas que nos dicen otra cosa frente a lo que vemos recuerden siempre cuando decimos que la región en la que vivimos aquí en la pampa húmeda en la región de lo que se llama hoy la cuenca del plata en lengua indígena se llamaba el paraguay que quiere decir la comarca del agua donde abunda el agua y es donde hay agua y nunca hubo plata porque las lenguas indígenas también tienen otra racionalidad y nos transmiten otros saberes miradas y saberes formas de pensar el mundo distinto un mundo en el cual se debe vivir en armonía y donde nuestra vida depende del equilibrio y de la relación de reciprocidad y cooperación no solamente hacia afuera sino también hacia adentro y esto que parece una verdad de Perogruyo necesito recordarles que nosotros como especie tal vez la más indefensa hemos olvidado esta verdad la cooperación con las otras vidas que muchas veces en la vida natural no juega porque la competencia a veces y ganar esa competencia implica sobrevivir pensemos en animales que tienen sus propios cazadores por así decirlo pero nosotros no solamente hemos olvidado eso hacia afuera sino que tampoco lo podemos sostener hacia adentro intra especie nuestra especie que tal vez por una de las grandes causales que implica el paradigma judeo cristiano que nos colonizó en primera instancia en ese proceso evangelizatorio que llega con la propia invasión a estas tierras nos puso por encima de las otras especies a imagen y semejanza del único y verdadero Dios dicen que fue hecho el hombre y luego la mujer encima por eso también es androcéntrico además de antropocéntrico ese paradigma y olvidamos olvidamos que nosotros para sobrevivir debemos cooperar nuestra especie gasta muchísimo dinero y tiempo en autodestruirse sino como entender la irracionalidad de las guerras no solamente mantenemos o hemos olvidado o desconocemos esta armonía sino que no tenemos tampoco la preservación de la vida hacia adentro esta es una representación de una tabla huichola que muestra una armonía cosmocéntrica y la relación entre todas las expresiones de vida que van desde la tierra hasta el plano trascendental la imagen de la madre tierra puede tener distintas dimensiones y distintas expresiones siempre con una vinculación de todas las expresiones y una paridad en distintos planos que implica la complementariedad sin jerarquía sin jerarquía de géneros y sin jerarquías entre las especies la madre tierra pródiga la mujer como agua y los colores de la tierra desde la interculturalidad que somos debemos interpelar al racismo y al colonialismo para poder ahondar en estos temas la división entre oriente y occidente también es arbitraria y además no está planteando lugares está planteando poderes está planteando locus denunciación y de construcción de historias y de presentes siempre esto yo creo que lo planteé en una intervención que tuvimos hace un tiempo para el instituto cuando hablamos de cómo se construye la imagen de oriente como primer enemigo de la Europa medieval por así decirlo aunque estas edades también son arbitrarias esta Europa esta historia provinciana como dice Dusser que se construyó desde Europa hacia todo el mundo y cuando se llega a América América va a ser hasta el siglo XIX hasta bien avanzada las primeras décadas del siglo XIX cuando luego va a empezar el proceso emancipatorio las Indias Occidentales nosotros somos el Occidente de Europa sin embargo cuando hablamos de Occidente pensamos en Europa esto tiene que ver con una colonización del imaginario que ha colonizado tanto el espacio como la memoria y en esta colonización del imaginario la visión llega hasta nuestros días esto es solamente jugar con algunas imágenes ¿no? esta mujer que ve en bikini dice todo cubierto menos sus ojos que cruel esta cultura dominada por el hombre y la mujer que representa a ciertas poblaciones orientales con vínculos en las creencias dice nada cubierto menos sus ojos que cruel esta cultura dominada por el hombre sin lugar a dudas estas son cosas que nos pueden resultar vacías pero nos interpelan nosotros somos diversos aviayala es diversa estos son parte de sus poblaciones originarias hombres y mujeres con diversos rostros diversos tonos de piel con diversas lenguas creencias cosmovisiones estos son niños y adultos de distintos pueblos indígenas de México Perú Estados Unidos Canadá Guatemala el racismo es estructural en nuestras sociedades sin embargo solamente reaccionamos cuando se dan sucesos como los que pasaron el año pasado en Estados Unidos para que el racismo se instale como un problema esto es un poco otra provocación ¿no? tu auto es japonés tu cerveza es alemana tu reloj es suizo tu moda es francesa tu ropa es de china tu radio es coreano tu vodka es ruso pero la tierra donde vives es mía el racismo y el colonialismo son estructural y están instalados tanto en los componentes del Estado como en todas las expresiones de nuestra sociedad el que dice que no es racista no basta hay que ser antirracista otras miradas también necesitamos sobre nosotras mismas sobre las mujeres y esto es es importante que lo planteemos porque el feminismo deberá ser de colonial e intercultural para poder llegar a ser es importante que se sepa que en América prehispánica y en los primeras siglos de la llamada era cristiana otra arbitrariedad pero vale para que se ubiquen había mujeres que gobernaban grandes estados hubo mujeres al frente de grandes estados en la América indígena también hubo mujeres liderando jefaturas o acompañando grandes jefes con poder de decisión y también con su propia posesiones materiales y esto quiero que lo sepan porque ustedes deberían preguntarse por qué los primeras huestes llamadas conquistadoras que acompañaron a quienes supuestamente vencieron a los grandes estados prehispánicos que generalmente estaban viviendo grandes crisis estructurales cuando se produce la invasión de los rubios del renacimiento diría Carlos ¿por qué estas huestes conquistadoras se casan con las mal llamadas princesas aztecas o mexicas o las mal llamadas princesas incas porque en realidad los incas como pueblo no existieron solamente los gobernantes se llamaban intas pero sí bueno ¿por qué se casaron con estas mujeres? ¿saben por qué? porque estas mujeres tenían posesiones materiales importantísimas y al casarse y imponer el derecho indiano estas posesiones pasaron directamente a ellos más allá de la situación ilegítima de todo lo que acompañó entonces cuando hablamos del concepto de mujer con el que trabajamos para construir un feminismo estamos partiendo de un concepto que está colonizado en sí mismo y esto nos lleva entonces a interpelarnos y a decir lo que afirmé desde el comienzo el feminismo para ser deberá ser descolonizado e intercultural las mujeres de nuestra via sala son diversas también una mujer vinculada al mundo mexica o maya una mujer amazónica una niña en los andes una niña aquí no más en nuestro noroeste una niña de las praderas las zapatistas una mujer ahora acá no más en Santiago del Estero una anciana mapuche todas ellas son mujeres que encarnan luchas ancestralmente las mujeres de nuestra via sala fueron siempre mujeres guerreras y así hoy se manifiestan han encarnizado encarnado protagonizada luchas la más cercana hace poco la de Bolivia cuando fue desterrado del poder y de su tierra Evo Morales las mujeres de Bolivia protagonizaron su lucha ellas llamadas cholas las mujeres con pollera se enfrentaron a los poderes instituidos para defender un orden que le había costado mucho tiempo aún con lo deficitario aún con algunas cuestiones que podemos criticar era lo mejor que le había pasado y salieron a defender Elisa Loncón la líder mapuche que se convirtió en constituyente y que abrió la asamblea constituyente fue la primera mujer en ganar un juicio bajo el paraguas del convenio 169 de la OIT reclamando protección para su regüe para su lugar sagrado el estado chileno la persiguió estuvo encarcelada fue tildada de terrorista hizo huelga de hambre y finalmente logró ser absuelta y fue ustedes la deben haber escuchado quien abrió la constituyente en el vecino país de Chile de una manera totalmente emotiva estas son las mujeres que luchan acá vemos a la joven mapuche que integra el grupo Puelcona un grupo de Neuquén que hace música rock mapuche junto a una mujer curva la unión de las mujeres que luchan hermana a las mujeres de Abiyashala con otros y por supuesto también las mujeres indígenas tienen en su mano lo que nosotros llamamos la ética y la economía del cuidado una mujer huichí que sonríe a pesar de todas las carencias ella vive en Misión Pérez donde no hay luz desde marzo tuvieron que colgarse y no tienen agua el derecho al agua se los garantizan cada 15 días llevándole agua que ni siquiera es potable sin embargo sonríe acá están sus hermanas buscando arcilla para hacer el material obtener el material con el que hacen sus artesanías el trabajo en la huerta a pesar del arricornamiento en que viven intentan tener derecho al alimento seguro algo que nosotros también hemos denunciado nosotros proponemos que muchos mundos quepan en el mismo mundo y esta es la noción de comunidad de vida estas como visiones indígenas que nos hablan de esta relación con la laguna con los sapus con los animales que nos dan alimento vestido que además usamos de carga todos son necesarios para la reproducción de la vida y todos viven en armonía la idea es que el hombre no es dueño de la tierra y la tierra sí es la dueña del hombre la tierra es madre sangre alma y vida de todos nosotros entonces acá empezamos a ver cuáles son las cosas que empezamos o debemos empezar a recuperar que tenemos que lograr ser junto a otros el estar siendo es el aquí en el ahora en un territorio donde solamente se puede ser y junto a otros el ser metafísico de decar de territorializado en una entelequia y en un individualismo no es el que juega Nadia Shala nosotros somos o podemos ser nosotros aquí en el territorio en el que hemos decidido vivir porque allí están nuestros ancestros esto es lo que nos enseñan los pueblos y es lo que exigen frente a los derechos instituidos por otras cosmovisiones piensen ustedes que nosotros en una cuestión de derechos epistémicos negados que les imponemos evaluamos por ejemplo el derecho al transitar que nos plantean ciertas formulaciones eurocéntricas y ellos piden el derecho a quedarse hoy resisten en sus territorios y quieren quedarse en ese lugar donde solamente se puede ser no se puede ser en la ciudad no se puede ser en otro territorio quieren estar en sus territorios allí constituyen múltiples identidades la diversidad cultural es propia de nuestra territorialidad cuando llegaron los invasores América no era unívoca no existía la homogeneidad como no existe hoy es básicamente heterogénea y la homogeneidad fue impuesta por ese nombre que se les impuso el de indio como negación de lo que implicaba ser español el invasor entonces se diluyó la gran diversidad no no nos las enseñan nunca se diluyó la complejidad del ser es realmente un eje que da para trabajar muchísimo cómo se es en la selva cómo se es en la cordillera cómo se es en el litoral cómo se es en la meseta patagónica cada cultura diseña una estrategia de autorreproducción de la vida en armonía con ese medio que además cuida porque sabe que si enferma ese lugar también se va a enfermar todo esto nos lleva a pensar en nuevas epistemes que son por supuesto políticas por eso nosotros siempre decimos que lo ambiental está proponiendo nuevas cuestiones epistémicas y políticas a la vez que básicamente intentan descolonizarnos de todos esos paradigmas que domesticaron nuestros cuerpos y nuestras almas en pos de un proyecto educativo verdaderamente liberador la noción de comunidad de vida y de paradigma de la vida que nos plantean nuestros pueblos según la visión concretamente de los grandes ahumautas andinos los grandes sabios no es capitalista pero tampoco es socialista no es el hombre solo el hombre eurocéntrico la noción del hombre por encima de no es la noción de la comunidad tampoco es el comunismo y no es porque uno intenta hacer una posición macartista la noción de la comunidad de vida la idea de comunitarismo tiene que ver con esto de que solamente el vivir bien y el respetar los derechos de la propia madre tierra como sujeto de derecho lleva a esta salida de poder garantizar el derecho de todas las vidas es un paradigma inclusivo que interpela todos los conceptos de los que ya hablamos ¿no? la riqueza la pobreza la escasez la opulencia el crecimiento el desarrollo y el progreso todos estos conceptos tienen que ver con la racionalidad economicista del capital no con la visión de nuestros pueblos originarios sobre la vida necesitamos un nuevo saber entonces y no solo conocimientos por eso decimos que el saber indígena es un saber ambiental ¿por qué hablamos de saber y no de conocimiento? porque cuando uno conoce solamente modifica el objeto conocido cuando uno construye saber también se modifica también comienza a ser mejor en algún sentido si seguimos este paradigma alternativo para la sustentabilidad y en armonía con una ética para la vida este este nuevo saber está basado en la espiritualidad en sentires y afectos construidos a lo largo del tiempo pero con una dinámica que va renovando y generando nuevos lazos de comunión con todas las expresiones de vida la memoria y la palabra y los tiempos comunitarios van tejiendo una trama que hace de estos territorios lugares para habitar estas territorialidades otras de las que nos hablan muchos autores y algunos de los cuales ustedes tienen para leer la idea del territorio no es la tierra el territorio es un espacio vivido sentido en el cual se va gestando una trama a través del tiempo de una comunidad que fue gestando experiencias y a partir de la cual también formuló un lenguaje y un saber debemos debemos descolonizar el saber para poder descolonizar el poder y el ser de esto que hablamos siempre la descolonización del poder es vital hay otra forma de pensar el poder que no es como que se formula el concepto pero sí de gestar construcciones políticas diferentes le digo simplemente esto y después si quieren lo podemos desplegar en el mundo indígena no se tiene poder si no se tiene autoridad y no se tiene autoridad si no se tiene prestigio la noción del cargo en sí mismo es un cargo para el que lo ejerce es un honor tener ese cargo pero ese cargo significa una carga que implica dar no recibir esto nosotros lo tenemos totalmente desvirtual la noción de vivir bien en armonía tienen un texto de Guanacuni para esto también la madre agua la madre agua que estamos haciendo con la madre agua que nos está pasando en nuestra región que ya tenemos un río que se ha olvidado de ser o no lo dejamos ser el agua ha sido siempre visto como una mujer y ha sido siempre considerada porque es una racionalidad ambiental en sí mismo saber que el agua es vida sin embargo nosotros pensamos que el río es una hidrovía para el mercado y solamente discutimos si debe estar estatizada o privatizada por ejemplo del mismo modo que el agua en ciertos lugares está siendo represada para sostener el gran consumo de electricidad más el agua que en sí misma gasta de las grandes megamineras y ni que hablar cuando lleguen las megaliteras a nuestro noroeste nosotros necesitamos conocer esta historia ancestral que nunca nos enseñaron o nos enseñaron mal porque a veces mejor que no la enseñen para que la enseñen como la enseñan esto de inca mayas y aztecas como todo lo mismo y diciendo son primero todo en pasado vivían casaban se movían sus casas eran y además todo igual todo con esa misma plantilla de subalternidad a la cual han sido destinados las culturas no hegemónicas esta historia ambiental latinoamericana de la que nos habla Lef en esa lectura que yo les dejé una historia ambiental que va a estar basada en la territorialidad y la identidad que va a intentar buscar desobjetivizar las culturas que va a plantear una forma de pensar el modelo hegemónico actual para poder recuperar la idea del estar siendo ahora bien cuando ustedes miren la lectura de Lef se van a encontrar con una serie de preguntas y básicamente tiene que ver con qué es la historia ambiental si la historia ambiental es la historia del ambiente o es una nueva manera de mirar la historia si es lo ambiental lo que redefine la historia es la definición sustantiva de esta forma adjetivada del concepto lo que había que delimitar el campo de la historia ambiental es decir si es solamente que lo ambiental se transforme en adjetivo o si es simplemente la historia del concepto ambiente como una historia epistemológica la que debería responder a esa concepción de historia ambiental tampoco podemos correr el riesgo de pensar a la historia ambiental como una historia natural porque el ambiente como lo pensamos no es solo la naturaleza sino que es un concepto complejo como lo hemos venido definiendo entonces de algún modo la historia ambiental es una nueva forma de indagatoria sobre el tiempo y las temporalidades que han definido los procesos materiales y las identidades culturales que se han hibridado en los procesos económicos y o tecnológicos impuestos en un territorio y en un momento determinado cuando nosotros pensamos en este concepto complejo debemos entonces indagar y develar complejas interrelaciones en nuestra historia entonces la historia ambiental se convierte en un nuevo campo disciplinario en sí mismo que se inaugura con la construcción social del concepto de ambiente y nosotros ese concepto de ambiente lo podemos pensar en una mirada retrospectiva y allí construir historia ambiental esto es importante porque además esa perspectiva hacia atrás también nos permite una prospectiva hacia el futuro si nosotros repensamos el pasado si desmontamos esa historia única como decía Chimamanda Dicci esto que ustedes vieron con Graciela en el primer módulo que la historia única es una falacia y que la verdad es histórica en sí mismo esto que quiero decir que lo que hoy es verdad mañana no lo es y esto no es relativismo sino que hay que pensar desde dónde y con qué se construye una verdad y por qué los locos de enunciación las fuentes sobre las que se construye esta historia ambiental construida desde la mirada y el sentir de los pueblos nos puede también demostrar cómo el presente de estos pueblos en otras territorialidades tiene para nosotros las pautas para construir estos modelos alternativos que necesitamos necesitamos de montar un imaginario que sigue primando sobre ellos de esto hablamos ya la otra vez ¿se acuerdan? creo que estos dibujitos ya lo pasé la otra vez en los estereotipos que existen sobre los indios que siguen predominando que no sabemos casi nada de ellos que todo empezó con esta invasión que además empezó a construir falacias desde el comienzo como las que siguen existiendo las minorías étnicas son la mayoría aún en un país como nosotros como el nuestro donde muchos siguen diciendo que venimos o bajamos todo de los barcos o esto no la noción de descubrimiento otra otra noción para desmontar o esto a qué viene esta gente no sé pero dice que tenemos armas de destrucción masiva esto es simplemente humor porque tiene que ver con esto de traer ya no la democracia como hacen los imperialismos contemporáneos sino la nueva y verdadera fe para nosotros no existe descubrimiento para nosotros existe invasión ni siquiera la conquista porque conquista había habido en los territorios luego llamados de América el proceso de conquista interna siempre existió teníamos grandes estados grandes jefaturas y también teníamos bandas y tribus al momento de la llegada de los invasores europeos de eso hablamos cuando hablamos de la gran diversidad cultural americana para nosotros no hay descubrimiento no hay encuentro hay invasión y hay genocidio es importante saber que tenemos un genocidio porque de esto habla Dussel cuando nos plantea construir una nueva pedagógica que él llama la pedagogía en clave de liberación la pedagógica de la liberación porque en definitiva el punto de partida sería 1492 para poder pensar las relaciones de dominación no solamente instaurada sobre hombres y mujeres en estas territorialidades sino también sobre la madre naturaleza y 1492 es el punto de partida del genocidio y también del epistemicidio se nos impuso un origen desde la modernidad y se nos impuso una única filosofía con raíces de la Europa clásica para olvidarnos de todas las otras cosmovisiones de estas territorialidades que conformaban en sí mismo también filosofías entonces si nos preguntamos quiénes somos cómo somos quiénes somos más allá de lo que nos quieran imponer que somos esta nueva idea del ser que plantea Dussel a través de la pedagógica de la liberación nos lleva a construir un nexo entre la ética la política y la pedagógica entonces hasta nos tenemos que desmontar de ese mestizaje como imposición que se instauró en el imaginario de nuestras naciones porque nosotros tenemos en las escuelas en el sistema educativo de algún modo impuesta esa imagen hegemónica de una nación homogéneamente blanca monocultural monolingüe y algún proceso de mestizaje por allí pero olvidando totalmente estas situaciones que de algún modo en la pedagógica de la liberación y a través de la idea de genocidio Dussel instaura que es pensar al genocidio como un programa político militar y evangelizador a partir del cual surgen dos categorías la de los culpables y la de los inocentes que no son azarosas y que de algún modo también desmontan muchas mentiras hipócritas de esta historia que nos vendieron y nos impusieron la culpabilidad y la inocencia para Dussel son fundantes de esta nueva pedagogía porque de algún modo posicionándonos en este proceso como injusto del lado de la víctima logramos hacer una inversión de la historia que se nos contó la idea de víctima el ser desde y a partir de la exterioridad somos víctimas porque se nos construyó este maquinario a partir de la exterioridad y la historia desde las víctimas y la educación pensada desde ese lugar es la antítesis que propone Dussel para poder revertir este proceso el descubrimiento según Galeano el descubrimiento dice lo siguiente en 1492 los nativos descubrieron que eran indios descubrieron que vivían en América descubrieron que estaban desnudos descubrieron que existía el pecado descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja esa historia hipócrita y mentirosa de la que nos habla Dussel tiene estos dos rasgos la desnudez del indio y el descubrimiento de Colón ninguna de las dos cosas son así ¿Qué nos pasó cuando entramos a la modernidad? Ustedes saben que en esta construcción por edades de esta historia pretendidamente universal el descubrimiento de América da lugar al nacimiento de la modernidad según Edgardo Lander uno de los grandes constructores de la descolonialidad a partir del concepto de modernidad nos dice que hay cuatro dimensiones básicas de la modernidad por un lado esta colonización del espacio y de la memoria de la que ya hablamos trajo consigo esta visión universal de la historia asociada a la idea de progreso desde donde se comenzó a jerarquizar a los distintos pueblos y sus experiencias históricas piensen ustedes que nuestros pueblos americanos americanos llamado luego o sea todos los pueblos nativos de lo que es la viajala quedaban fuera de la historia por todo lo que supuestamente no tenían que además tenían porque tenían ciudades tenían estados tenían grandes y complejos conocimientos de aritmética de geometría tenían producción adaptadas a distintos pisos ecológicos todo esto que Gordon Child en su libro los orígenes de la civilización editado ya a mitad del siglo XX plantea como decálogo de lo que es una civilización estaba presente en América sin embargo como no tenían por ejemplo la escritura como sistema de registro tal como lo entienden los europeos quedaban en la prehistoria porque no estudiamos en historia nuestros pueblos como se estudian otros porque sabemos más de los griegos y los romanos que de nuestros pueblos nativos de lo que hoy es América porque para la Europa hegemónica para esta visión eurocéntrica de la historia estos quedaban expulsados de la historia la otra dimensión básica de la modernidad tiene que ver con esta naturalización de las relaciones sociales como de la naturaleza humana en el marco de la sociedad liberal capitalista o sea quienes están para trabajar quienes están para ser explotados por supuesto también la naturalización de las múltiples separaciones propias de la sociedad y aquí otra consecuencia el problema de la violencia porque sabemos que toda sociedad es igual es violenta en sí misma sin embargo como a nosotros nos hacen visibilizar la violencia donde la ponen y por supuesto esta necesidad de concebir solamente una única forma de saber que es la ciencia como saber superior y este es el llamado epistemicidio entonces la historia ambiental latinoamericana tiene que desmontar todo esto la colonización del espacio la colonización de la memoria ver cómo la idea de América la idea de América o de Latinoamérica es una construcción semántica que explica esto desde dónde se construye cómo se inventa una idea de América que no es la idea de un lugar sino la idea de un poder cómo se subalternizó este espacio y junto a él todas las sociedades no solamente los hombres y cómo la colonialidad del saber y del poder sigue dirigiendo hasta hoy entonces la pregunta es en este juego del pasado y del presente porque estamos haciendo este ejercicio esta mirada retrospectiva para pensar en la prospectiva desde el presente cómo acercarnos a conocer la historia de América antes de la invasión europea cómo poder despojarnos de estas visiones impuestas que han colonizado nuestra memoria nuestras formas de conocer cómo romper esta falsa dicotomía entre naturaleza y cultura nosotros tenemos que recuperar esa diversidad que como decía antes fue homogeneizada a partir de la propia denominación de indio y culturalmente impuesta por los imperios que dominaron estas regiones cómo recuperar estas otras creencias estas otras cosmovisiones que desde las cuales se configuran otras formas de construir saber y descolonizar el imaginario y el saber ellos ven el mundo así a la madre tierra a la madre agua estas son todas imágenes de la pachamama el orden cósmico como los hombres somos responsables del equilibrio de la naturaleza esto es muy importante porque hay racionalidades propias de cada cultura que nosotros deberíamos conocer aún las cuestiones que se nos pintaron como el mayor salvajismo como los sacrificios humanos en sociedades como las mexicas tenían una respuesta y una concepción por ejemplo del control de la fuga de energía en una sociedad que estaba amenazada ya por la fuga de energía esto que nosotros hoy descubrimos a partir del segundo principio de la termodinámica estas otras concepciones del cosmos en equilibrio la visión del cusco y de los ejes en función de la visión cosmogónica las visiones shamanicas las visiones de los ancestros la idea del cosmos controlada por la madre tierra y la madre naturaleza y por supuesto esta visión que ha hecho que estos pueblos sean hasta el día de hoy los preservadores y guardianes de la biodiversidad la abuela coca nos acompaña al inicio de nuestra historia desde el inicio de nuestra historia a ella acudimos a ella para curarnos y alimentarnos es la hoja sagrada que nos orienta en nuestro camino e ilumina el tejido de la vida esto lo dice Fernando Guanacuni que es uno de los grandes amautas actuales del mundo andino miren los colores de los mercados indígenas esto lo pueden encontrar en cualquier lugar donde la diversidad no ha sido transgenizada y donde los colores y las desigualdades predominan nosotros estamos ante una transgenización de la vida que nos parece genial las manzanas todas iguales los tomates todos iguales las naranjas todos iguales sin machacaduras pueden dejar una manzana durante meses y no le va a aparecer ningún gusano ustedes eso nunca les llamó la atención yo que tengo casi 60 años cuando era chica las manzanas que se dejaban mucho tiempo se llenaban de gusanitos ahora no los tomates no eran todos iguales pero cuando uno lo abría tenía olor a tomate el jugo y el sabor era diferente hoy los tomates larga vida están hechos con gen de pescado sería bueno que lo sepan por eso son todos iguales los modelos que fueron subalternizados como el diseño de la nueva configuración económica de la modernidad había yala fue incorporada a la economía mundo esto tiene que ver con todo lo que implicó la invasión europea a partir de allí comenzó la expoliación de los territorios de los hombres de las mujeres los paradigmas de la conquista buscando metales entonces es importante que ahora que ahora ante la nueva crisis civilizatoria podamos dar nuevos sentidos resemantizar conceptos poder resignificar y desmontar las estructuras sociales políticas económicas educativas pero por sobre todo éticas que se han establecido y consolidado a partir de las interrelaciones de dominación entre los hombres y para con la naturaleza esto es lo que nosotros hemos naturalizado en las comunidades andinas por ejemplo lo que existe para lograr la autoreproducción de la vida material desde tiempos inmemoriales y aún hoy en los paisajes andinos no urbanos lo pueden ver es la complementariedad entre el trabajo del hombre y la mujer la búsqueda del equilibrio con la madre naturaleza y la noción del tinku entre las comunidades la reciprocidad nadie pide sin saber que va a devolver y la idea es devolver algo equitativo si no es lo mismo la idea de la autosuficiencia económica y la cooperación para poder garantizar esa autonomía y por supuesto este modelo del control vertical de un máximo de pisos ecológicos que fue construido como modelo teórico por John Murrah el gran historiador rumano que se enamoró del mundo andino que hizo este diseño teórico para entender cómo desde tiempos inmemoriales las mujeres y los hombres andinos se movían hacia arriba y hacia abajo para poder conseguir todo lo que necesitaban esta organización de la vida material es lograda a partir de que hay una economía natural hay bienes con valor de cambio pero no existe la monetarización estoy hablando de tiempos prehispánicos la territorialidad fue y sigue siendo salpicada porque se sube y se baja en la medida de lo posible y hubo siempre intentos de lograr aún en lugares difíciles agricultura intensiva esto es importante ser más es ser rico ser más quiere decir cuanto más pariente tengamos más gente tengamos somos más fuertes somos más poderosos la riqueza en las sociedades prehispánicas en muchas de ellas y particularmente las andinas se medía en cantidad de gente no en cantidad de tierras esto es importante porque de algún modo pondera el valor de lo que hablábamos antes al comienzo cuando hablábamos de que no hay una visión de explotar al hombre por sí mismo sino por lo que implica como pariente como contribución a la autonomía del grupo y por supuesto siempre la cuestión de la equiparidad y la descendencia paralela y la complementaridad entre géneros tanto en el plano terrenal como en el plano cosmogónico por eso siempre existen las deidades masculinas y la femenina bueno y la reproduciprocidad la redistribución y la autosuficiencia es de lo que ya hablé bueno acá vemos una serie de imágenes de cómo se trabajó la tierra en las terrazas en las zonas serranas y en torno a los lagos los ríos los camellones o guaru-guaru para lograr cultivo intensivo la idea del territorio ya lo planteé como espacio vivido apropiado culturalmente sentido bueno esto también lo de las indias occidentales lo planteé la idea de comunidad ya fue planteada me voy adelantando porque tengo miedo de que no me alcance el tiempo esta idea de la comunidad diferente de la idea de sociedad es muy importante porque de algún modo marca las bases de por qué el saber indígena es un saber ambiental si en la noción de comunidad entran todos los elementos del lugar donde se vive el construir saber en comunión con todas estas expresiones de vida hace que el saber indígena sea un saber ambiental la naturaleza no está afuera no es un medio en el cual las comunidades pueden pensarse forman parte de ella y la naturaleza como territorio de vida forma parte de la comunidad esto es una dialéctica diferente una concepción radicalmente diferente que propone y se traduce en una epistemología diferente que más que el ecologicista es política decir que la naturaleza es sujeto de derecho tal como lo afirma desde el pensamiento de vivir bien la constitución boliviana y también la ecuatoriana implica pensar la justicia la política y la vida y la vida digna desde otro lugar entonces por eso el saber indígena que es un saber ambiental configura una alternativa concreta frente a esa idea hegemónica de desarrollo no existe el concepto de desarrollo en ninguna lengua indígena entonces si en la naturaleza predomina la cooperación y no la competencia se nos convoca a reconstituir nuestras identidades que también son múltiples desde la complementariedad y la cooperación este es el gran llamado de atención que debemos retomar entre otras cuestiones y frente al sistema de una economía de mercado que expolia a la madre tierra y a los pueblos se plantea la necesidad de recuperar la comunidad de vida y la idea de circularidad la vida es un gran círculo donde no preexisten jerarquías entre los seres vivientes la armonía el equilibrio la complementariedad entre los opuestos es una aspiración que debe ser alcanzada pero por supuesto que todo esto nosotros no lo conocemos o lo conocemos mal porque se nos ha impuesto un paradigma el paradigma de crecimiento de producción de consumo esta idea de desarrollo que ha supuesto un incremento de la desigualdad social una expoliación de los llamados recursos naturales y que para nosotros son bienes comunes bienes que nos provee la madre naturaleza y por supuesto todo esto ha llevado a un nivel de deterioro de los distintos ecosistemas ¿no? por supuesto entonces el colonialismo ha conducido a la degradación tanto de la biodiversidad natural como de la diversidad cultural iba a decir una cosa pero ahora se me fue a pesar entonces que los tiempos coloniales esto que supuestamente tuvieron fin con los procesos de independencia terminaron hace por lo menos dos siglos un poquito más el colonialismo sigue gozando de muy buena salud vienen otras carabelas carabelas perdón acá se ven algunas de las banderas la madre tierra está siendo amenazada la cuestión del fuego es muy simbólica porque nosotros estamos viviendo continuamente incendios en nuestra región en la Patagonia en Córdoba y bueno lo hemos visto también el año pasado en Australia y en otras regiones ¿no? nuevamente se avanza sobre los territorios ancestrales esto es lo que nos está pasando ahora cuando me presentó Fer dijo bueno que yo soy secretaria nacional de pueblos originarios dentro de la PEDAT argentina y les puedo asegurar que las amenazas de desalojo los saqueos los desmontes son cotidianos en los territorios de las comunidades indígenas y son ellos los únicos y verdaderos militantes ambientales los que defienden con el cuerpo y muchos de ellos pierden la vida defendiendo el territorio ¿no? bueno miren esto ¿no? buenas he descubierto en estas tierras vengo a pedirles su consentimiento para explotarlo les daré trabajo progreso y todo lo demás ¿no? ah que bueno y los señores fuertemente armados ¿para qué son? ¿no? bueno el modelo capitalista hegemónico desde un colonialismo renovado imprime sus miradas desde los aparatos ideológicos ¿no? acá dice sin estrés sin bombas sin mendigos sin comida chatarra sin contaminación y sin banalidades pero le seguimos llamando primitivos nosotros necesitamos de ellos por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico un abogado un arquitecto pero todos los días tres veces al día vas a necesitar un agricultor es el que te da comida ¿no? este colonialismo que externaliza y cosifica la naturaleza que naturaliza las relaciones sociales que mercantiliza la vida y ha subalternizado o negado estos otros saberes es nuestro gran enemigo ¿qué hacer? ¿qué podemos hacer? reinventar la comunidad recuperar la cooperación y aprender que hay que defender y sacralizar en el buen sentido de lo sagrado todas las vidas todo lo que está en este mundo tiene un sentido de ser y de estar nada es una maleza ni siquiera el suyo que crece en un campo es una maleza esa también es una conceptualización de la lógica hegemónica reinventar la idea de comunidad recuperar la cooperación sacralizar todas las vidas recuperar sus saberes miren esto lo que nos enseña según las fases lunares cómo trabajar la tierra tenemos que rescatar estos saberes negados productivizar con ellos desde esos otros lugares de donde pensar reacropiarnos de la naturaleza la cultura el ambiente lo que somos somos ambiente lo dijimos al comienzo el desafío es más que geopolítico hay que repensar otros modelos económicos desde el sur y construir una epistemología para la sustentabilidad del sur y desde el sur para qué para que otros habitares sean posibles en nuestras territorialidades hay que decirle no a muchas cosas no a la migaminería no a la extranjerización de la tierra no a las represas que matan los ríos no a la muerte de los bosques nativos no a la extranjerización de los cultivos no a la mercantilización de la vida esperate que me salté un montón de cosas acá bien bueno esto que tenemos que ser creativos que tenemos que garantizar los derechos de la madre tierra tengo dos cosas para ver una tiene ¿me escuchan? sí, sí, sí bueno tengo dos videos para ver el de la anciana mapuche es muy cortito y el no se vende que plantea toda la mercantilización de la vida dura 23 minutos yo digo porque empezamos tarde pero me interesa que se vean vamos bien Claudia porque en realidad está previsto hasta las 12 y 12 y media si después el tiempo que hay para hacerte preguntas pero vamos bien ¿se ve? a ver no todavía sigue el video no ah, ¿no se ve? para para que lo paran entonces a ver para ¿cómo hago para poner los videos? tengo que sacar el y tenés que sacar el power ¿sí? o minimiza el power a ver y a ver si ahora se ve ¿se ve? no, no aún no ¿no se ve? no, no no se ve Claudia ay, ay, ay ahora ¿cómo hago? voy a tener que sacarlo el power entonces voy a decir sacar el power a ver que deje de compartir y vuelva a compartir con el video para mí va a tener que hacer y abrí el video antes claro abrí el video antes dejá como decís Rosy y compartir y para que voy a ver cuál pongo primero eh para que que macana tengo miedo de uso compartido que hago lo cierro claro que te quede abierto el power cerrar cerralo Claudia cerralo bien ahora abrí el video ahí está para 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 tengo que abrirlo primero sí pero me me queda atrás del por eso y bueno no llego a abrirlo es muy difícil abrirlo no lo llego a se abre y empieza a andar por eso ponelo en pausa abrilo lo ponés en pausa que quede ahí y y volvés al zoom tranqui 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 que ahí va a salir ahí va ahí va volvélo para atrás no creo nada lo que empezó fíjate que tenga volumen que me no 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 Yo no escucho el audio Sí, no se está escuchando el audio ¿Sabés por qué, Claudia? Tenés que sacarte el audio del auricular de la máquina para que salga el audio ¿Cómo? Para que se escuche el audio tenés que desconectar tu auricular Yo no tengo puesto ninguna auricular Ah, no tenés Entonces está bien Fijate si entonces no aparece alguna ahí en el volumen el tema del sonido no se escucha en el video Lo tengo al máximo ¿No se escucha? No, no, no Fijate en el sonido de la computadora No, está todo al máximo Está todo al máximo Entonces debe ser una cuestión de configuración del audio Porque a mí me ha pasado a veces que no se configura con el zoom ¿No se escucha la abuela? No, no se escucha la abuela Bueno Salí de nuevo del video Y volvélo a meter A ver Dije Primero probá si vos lo estás escuchando en tu computadora Yo lo escucho Yo lo escucho Tenés que buscar compartir audio me dicen acá Ahí Natalia está hablando Natalia, desmultate ¿Quién es Natalia? Ahora sí A ver A ver ahora Espera Espera Porque ahora le puse Aparece la barra Ya me di cuenta La encontraste Ah Y ahí sale el audio Puse avanzado Puse avanzado Para Ahora me quedo cerrado Ahora se escucha No, no, no ¿No se escucha el ruido del tambor? No, no No, no No, Claudia Y si vamos a panel de control a ver cómo está el tema de sonido por ahí Está en YouTube el video Yo lo busqué en YouTube y está Así que a lo mejor desde ahí se puede compartir más fácil ¿O no? Uy, qué macana porque el otro el otro no está en ningún lado ¿Cómo se llama, Rosy? ¿Cómo se llama, Claudia? Si lo busco yo y a ver si lo puedo subir de aquí Espera Eh Mensaje de una anciana mapuche a la humanidad ¿Pero por qué no se escucha? Si yo puse el avanzado ahora de de compartir con el en compartir puse el avanzado y ahí avanzado dice audio del equipo a ver ahora para Bien, ahí está Ahí está Ahí está Buenísimo Ese fue mucho Lo tenés que compartir Claudia Ahora se escucha Sí Ahora se escucha Pero no se ve Pero no se ve Yo no lo puedo ver Si lo vemos Ay, ay, ay Por favor Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Espera Espera Espere un minuto que esto no es lo mío ¿Eh? Yo yo nunca debía haber salido de la toldería ¿se dan cuenta por qué? no, se complica no te hagas problema tranquilo para compartir ahora otra vez a ver este equipo ¿por qué no me aparece acá? ¿compartir pantalla pusiste? sí, pero como puse con el audio antes lo tenía ahora no lo puedo poner no te puedo creer no sos vos, Claudia es el equipo y anteriormente había salido que Claudia Gota estaba compartiendo el audio puede que ahora cuando vayas nuevamente a la parte de la pantalla visualices ahí a dónde tocar claro volvé abajo donde dice compartí pantalla sí, pero ¿hiciste clic ahí? sí, pero ahora cuando voy a a ver ahí vamos ¿se escucha? ahora todavía no no, no se escucha pará, pará, pará pero no te pongas loca ponelo eso, a ver ahí bueno paralo un segundito paralo un segundito vos lo estás pidiendo al video no por la pantalla sino por por tu compu sí, pero estoy viendo bueno ahí dale enter entonces o sea ponerle play ¿en audio que le tengo que poner? ¿al tabón igual que el sistema? sí, sí a ver ahora pero pusiste ¿se escucha? no se está escuchando ahora pero pusiste andar el video ahí en tu computadora sí ahí lo sacaste de pantalla ¿querés que pruebe? yo lo tengo lo tengo yo en mi máquina bueno pero el otro el otro no lo vas a bueno poné este pero el otro no está a ver si a ver si puedo díganme si aparece sí sí ahí apareció ¿se escucha? no se escucha pero no a mí me escuchan ahora ¿a mí me escuchan? sí a vos te escuchamos nosotros te estamos escuchando porque yo cambié el audio digo a ver si ahora no me escuchan a mí pues sí está parado no está a ver ahora ahí está ahí se escucha ahí va dale volumen subir el volumen José es lo máximo que tengo a ver y en el video fíjate si si sale si está bajo el volumen ahí a ver hoy están tomando agua contaminada yo lo he visto por los videos cuántos hermanos nuestros están ahí va bien lo están matando de esa manera y estos señores ¿saben por qué tratan de avanzar con las niñas? es para poder eliminar a los paisanos porque ellos no van a ir a tomar agua desde ahí en el curso por el de la laguna no ellos van a tratar de tomar agua a lo mejor entonces lo que nosotros la gente y campesina los nuestros mapuches somos los que tomamos agua del arroyo cansados tomamos la laguna cansados muchas veces de andar en el campo tenemos que tomar un charco de agua entonces agua está contaminada y de esa manera la están matando tal vez no la pueden matar tal vez como antes que la mataban con armamento pero sí la siguen matando de esa manera entonces por eso que hay dolor en nuestro corazón por eso que hay angustia porque hay muchos hermanos que están sufriendo y todos los que están comiendo que son contaminados y de esa manera están matando a los niños que son de nuestra raza de que son de nuestra sangre tal vez no somos hermanos carnales pero somos de nuestra raza sentimos el dolor nosotros eso eso es lo que les quiero decir a mis hermanos que no nos sentamos solos que somos mucho somos mucho que estamos sintiendo y de esta manera los señores blancos lo matan por eso por eso que hacen hincapié de cargar minas y atraves minas y contaminar el aire porque ya no lo quieren ver más pero tenemos uno que es poderoso que ellos no lo saben no lo van a ver nunca que es nuestro Dios es el que va a bajar la mano el sismo supremo llegará el día y el momento que ellos también van a sofrir y la van a pagar caro la van a pagar caro bueno Claudia si vos tenés el otro videito y me lo pasás por el chat del Whatsapp quizás lo puedas subir yo recibe si no 23 minutos dura bueno como vos quieras si no lo dejamos para para otra próxima y seguís como vos quieras si sigo con el para que voy a seguir con el no se escucha a ver no sé cómo se hace para que se escuche no te preocupes ah bueno bueno no importa este si querés continuamos y después vemos y lo pasamos este no se escucha tampoco a ver está en pausa se escucha si 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 se escucha no se escucha no se escucha no se escucha disculpen no no yo no lo estoy recibiendo no se está escuchando no yo tampoco yo tampoco ¿ustedes no lo escucha ¿ustedes no lo escuchan ninguno? no 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 vemos ni imagen en la pantalla ni sonido yo estoy escuchando otra cosa que es lo que se continuó de la anterior por eso yo decía que se escucha no se escucha estudiando la imagen se ve no sale el sonido claro la imagen se ve el video se ve pero no se escucha bueno le explico le explico brevemente espera espera le explico brevemente de que se trata y listo esperen que lo voy a sacar pero ahora no me doy cuenta como sacarlo esperen que lo voy a volver ahora les explico de que se trata voy a volver al power ahora lo tengo que volver a abrir y buscar a donde dejé esperen y cualquier cosa después lo subimos a la página como material también la página del seminario está bien está bien voy a ver a donde dejamos esto ya lo dijimos bien no les quería contar ese video trabaja comienza desde que en los parques en el parque de Yellowstone en Estados Unidos lograron aislar un microorganismo que vivían los geysers los geysers saben esos que salen así explotando agua hirviendo desde la desde abajo de la tierra y a partir de ahí empezaron a patentar distintas distintas cuestiones o sea células plantas organismos de diferentes formas de vida hasta llegar a querer patentar la sangre de los Guaymí los Guaymí son un pueblo de la Amazonía que son inmunes a la leucemia y muestran este este video como toda la vida se intenta mercantilizar hasta la vida humana que por supuesto no es la misma vida porque es la de un pueblo indígena o sea ahí está la subalternización de la vida a ultranza y lo que muestra es toda la transgenización y la complicidad de los laboratorios de las universidades para poder expoliar todo lo que se quiera en función del mercado muestran por ejemplo cómo se llevan la herbolaria y el conocimiento del manejo de la herbolaria de parte de los pueblos hasta llegar a esta cuestión de querer patentar la sangre de un pueblo indígena y por eso se llama no se vende porque es la vida la que no se vende es muy fuerte el video dura 23 minutos pero es muy contundente bueno después se los paso ¿me escuchan? si, si bien bueno esto es porque en definitiva hay toda una reacción por la defensa de la herencia en todos los planos desde el plano de los saberes hasta de la genética porque vienen por todo cuando decimos que vienen por todo vienen por todo no es un cliché vinieron primero por el oro y siguen viniendo por los metales vienen por el agua pero también vienen por nuestra propia herencia genética muestran como el el proyecto del genoma humano que supuestamente estaba puesto al servicio de encontrar las relaciones entre los distintos grupos poblacionales del mundo en realidad los laboratorios perseguían data genética y la encuentran en los guaymí la inmunidad la leucemia y quieren patentar la sangre de una mujer guaymí esto es terrible esto es para que realmente llevar esto al plano de la ética y de ponernos a pensar por qué nunca dejaron de venir por nuestros pueblos y por sus saberes empieza con una cosa muy chiquitita que es encontrar un 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 por la cual se tratan grandes infecciones epidérmicas en un pueblo amazónico y van junto con un llamán a la selva y el llamán empieza a hacer un canto de un pájaro entonces el el señor que lo acompaña que está lejos de ser un señor porque es un saqueador le dice pero que es un pájaro o un árbol y entonces el llamán dice yo hago el canto del pájaro porque es el árbol donde ese pájaro lo hace el nido que es otra forma de construir sabernos cierto bueno cuando encuentran al árbol no solamente llevan la sangre de ese árbol que se llama drago sino que el llamán le enseña cómo hacer el ungüento y y terminan patentándolo esto es un poco la cadena de todo lo que se ha ido patentando por parte de los laboratorios esto implica la biopiratería que sigue asolando a nuestros pueblos sino también por ejemplo la cuestión de ciertos alimentos que se han terminado por convertir en commodities como la quinoa la quinoa es un alimento que fue básico en el mundo andino y que junto con los mayua la canigua crece alturas importantes y que son ampliamente resistentes a la inclemencia del clima y estaba al alcance de cualquier habitante andino y hoy la quinoa tiene un precio como commodity que ha hecho que esté ausente en las mesas de los campesinos andinos y sea parte de los grandes manjares de los chefs internacionales todas estas cosas hay que conocerlas porque forman parte del ultraje del saqueo y del despojo que nunca termina bien entonces acá volvemos a pensar la sustentabilidad para los pueblos que están arraigadas a procesos que no son solamente de carácter material objetivo sino también simbólico y subjetivo porque está atravesado por no solamente cuestiones materiales sino también por cuestiones que hacen a su propia identidad no bueno esto ya lo planteamos la idea de que si no liberamos a los pueblos de esta encorsetamiento y de este acorralamiento que tiene el modelo hegemónico signado por el avance del mercado y el capital nunca vamos a lograr la sustentabilidad no esto es importante entonces Boaventura propone una ecología de concepciones de dignidad que incluya las nociones indígenas o nativas de la naturaleza y del cosmos y el vínculo del hombre con la tierra en tanto madre en tanto pachamama partiendo del supuesto de que las culturas son incompletas en términos de su concepción de la dignidad humana sugiere una reconstrucción pluricultural contra hegemónica de la economía de esto tiene que ver también cuando hablamos de la línea de la dignidad y no de la línea de pobreza ni de la calidad de vida sino de pensar en una dignidad que esté acorde con los patrones culturales con la forma de estar siendo de cada pueblo bueno esto es muy conocido ya lo sabemos que el dinero no se come esto que habla de la resistencia que mientras haya raíces vamos a seguir resistiendo que la tierra es para vivir y que los pueblos originarios siguen en lucha ahora me voy a ir a la 195 porque no voy a llegar con todo lo otro que tenía pensado a modo de síntesis los pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos sus saberes no son necesarios sus comovisiones demuestran que jamás hubiesen dañado el planeta en las proporciones que nuestros modelos civilizatorios lo han hecho esto es importante porque si bien en la historia prehispánica se intenta demostrar el colapso de alguna de las grandes formaciones estatales como la del mundo maya del clásico como la de Teotihuacan para el centro del valle de México como Paraguay y el primer estado transregional en Ayacucho en lo que hoy es el departamento de Ayacucho sabemos que esos que son planteados como colapsos ecológicos por la historia que nos vendieron están lejos de ser lo que nosotros hoy estamos viviendo jamás hubiesen podido llegar a estas instancias tienen otra como visión frente a la vida Claudia un momentito ¿por qué podés poner la diapositiva de nuevo? porque te estamos escuchando hasta que no te estamos viendo no estamos presentando la diapositiva ¿ah? ¿no la estamos viendo? perdón no, no ¿te acordás que la había sacado para ver el video? uy bueno disculpen bueno lo anterior lo escucharon lo anterior ahí está sí 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 bueno lo que yo planteé antes es esto ¿no? di imágenes como estas después se los paso cualquier cosa bien bien porque acá me salteo acá me salteo un montón miren ¿ves? evaluar tiempo si no ir a aislar 194 y voy a ir a esa porque no me alcanza el tiempo y estamos acá a modo de síntesis esto lo dije ya me escucharon sí sí bueno y su lucha frente a los megaproyectos que atentan contra la vida es una lucha por todes ¿no? por la defensa de la vida para todes hoy tenemos bueno y acá iba el no se vende que no pudimos ver esto nuevamente las carabelas que hoy nos invaden la relación entre el invasor de antes y el invasor de ahora esto es muy actual esto es una un slide que aparecía el otro día en una en un encuentro de pueblos indígenas que en relación a la pandemia estaban planteando esta cuestión ¿no? que el colonialismo es la plaga el capitalismo es la pandemia y acá el capitalismo es un virus y el colonialismo es una plaga ¿no? frente a esto nuestros pueblos siguen devolviendo en este agosto todos los dones que la madre tierra nos provee esto que el capitalismo llamó recursos cosificándolo y mercantilizándolo nuestros hermanos en la ceremonia en las apachetas siguen devolviendo a la tierra lo que la tierra nos da acá miren estos son dos hermanos tonocoté Walter Barraza es camachec del consejo yupti de la nación tonocoté y este señor que está al lado de camisa cuadro celeste es el actual rector de la universidad nacional de santiago del estero que se reconoce tonocoté y está en esta ceremonia de la pachamama esta es la bandera tonocoté esta es la resistencia de los pueblos de Jujuy ustedes saben que Jujuy tiene junto con Bolivia el reservorio de litio más grande del mundo el litio hoy es un bien estratégico para todo lo que implica telecomunicaciones y demás y van a venir por él y de hecho después de ganar las elecciones por el importante porcentaje que ganó Gerardo Morales ya empezó a realizar obras de infraestructura importante en todo lo que es la quebrada de Humahuaca hace más o menos un mes en lo que es el langosto del rodero en lo que era un antiguo paso llamero o sea donde antes pasaban las llamas y ahora podía pasar en ese sendero un caballo una moto abrió una carretera y destruyó gran parte de un importante sitio arqueológico donde había petroglifos en realidad más allá de ser un daño al patrimonio arqueológico y pensando que la quebrada ha sido designada patrimonio natural y cultural de la humanidad esto es una invasión a territorios indígenas la comunidad del rodero presentó denuncias pero no va a ser lo único que van a destruir porque ahí hay que preparar la infraestructura para la explotación del litio frente a esta ¿me escuchan? ¿se escucha? Sí, Claudia Sí, la escuchamos señora Ah, pues como escucho ruido bueno le quería decir que esta situación del rodero se reedita en un montón de partes de nuestro territorio hoy llamado Argentina por distintos bienes que apetece el mercado ustedes saben que la cordillera está siendo asolada por la mega minería que la cordillera ya no es más un límite internacional entre Argentina y Chile tiene pocos nombres la barric la meridian la canadian todas ellas que son las que se han beneficiado con el reparto de lotes como ha sido repartida también en su momento la Amazonía vienen por todo vienen por el metal por el uranio por el agua lo mismo pasa en nuestros territorios con la transgenización de la vida frente a eso nuestros pueblos siguen realizando ceremonias para que el sol regrese por eso estamos hasta hace poquito renovando el ciclo de la vida el año nuevo en estas latitudes no es el 31 de diciembre sino que es a fines de julio entre el 21 y el 24 de julio cuando se da el año nuevo para nuestros diarios allí tenemos entonces un llamado de atención que es volver a la historia de nuestros pueblos a pensar en esta cuestión de la cooperación de la autorretribución de la vida en la armonía entre nosotros y en la armonía con la madre tierra seguramente muchos de los que están a lo mejor escuchando tienen algún antepasado o algún ancestro dedicado a estos pueblos y seguramente habrá la posibilidad de recuperar esos saberes sin resistencia porque hay que encontrarlos la idea es esto de ir de la ciencia a la conciencia y con paciencia y persistencia recuperar la idea de la coexistencia nosotros los trabajadores de la educación debemos enseñar esto se supone que acá muchos de los que están escuchando son maestros son docentes y sabemos que donde no llega un policía un cura un político debe llegar un maestro y puede llegar un maestro por eso debemos enseñar y acá voy a hacer el homenaje un breve homenaje a mis grandes maestros de ellos Carlos Galano mi maestro mi maestro en la educación ambiental un maestro con el que comparto dolores pero también alegrías Osvaldo Basser con él creamos la cátedra libre de saberes creencias y luchas de los pueblos originarios en el 2009 él es el director el director honorario del consejo académico con Dusser Dusser que ha enseñado una filosofía y una pedagógica y una ética para la liberación o aventura de Sousa Santos que nos enseñó que hay que construir una epistemología del sur pero también están los otros maestros los maestros de los pueblos él se llama Patricio Pérez y es el jefe de Misión Pérez a la altura de Mosconi más que nada para que se ubiquen es entre Mosconi y Tartagal él es era porque murió porque lo mataron me animo a decir que lo mataron el lonco Ranquel Fermín Acuña era un gran amigo mío y fue un gran maestro acá está con su nieta cuando él falleció cuando cuando la asesinaron yo hice este homenaje ellos no saben de estrellas no importa que te digan India qué podrá enseñar quien no conozca las cosas bellas y no querrán verte digna sólo por vestir tu raíz tu divina esencia tus ojos saben esperar el mañana y practicarle el sol que se siente mirar desde la más grande ventana tu cielo no tiene fronteras como el don que tienes para amar India sí India muchas leguas la que canta con los pájaros la que nueva voces estrena la que hoy le arranca los versos a un juglar que le canta las quimeras ser un sueño viviente es ilusión así tú enseñando y aprendiendo bella entre la gente sobre todas ellas qué importa que te digan India dice el abuelo que ellos no saben de estrellas ella era la nieta es la nieta de él que ya no está con nosotros pero fue un gran maestro esta es la bandera del pueblo ranquel lo cierto es que la revolución deberá ser en defensa de la tierra porque si no no habrá donde hacerla esto de algún modo es un llamado de atención a a plantear en dónde hay que poner las cosas debemos defender la vida para poder realmente hacer un cambio revolucionario algo se está pariendo en Latinoamérica no cabe duda que Latinoamérica junto a otros lugares del mundo como pueden ser la misma África esta África tan castigada que sigue siendo para nosotros el reservorio del origen porque de allí venimos todos y también la salida para muchas cuestiones en Latinoamérica donde también hay muchísima población afrodescendiente junto a los pueblos indígenas estamos luchando para parir otro futuro un futuro del que nos hablan los zapatistas este mundo donde quepan todos los mundos los zapatistas que han comenzado la invasión a Europa saben que han ido hacia allá que están recorriendo Europa invadiéndola tratando de descolonizar también al imperio tenemos que estar del lado huipala de la vida del lado de la vida sin lugar a dudas resistamos hasta la victoria siempre hasta la victoria siembren miren que imagen este es el futuro hoy nos encontramos en medio de tanta de la asolación y muerte celebremos estar acá pero también preguntémonos con qué piedra se construye la morada de los iguales con qué manos se defiende la belleza con qué espíritu se construye un orden de diferencia fraternal cómo se incorpora a la materialidad de la historia la materialidad de los sueños y una pregunta final qué hiciste con el amor mientras el otro sufría la poesía también es un gran una gran herramienta para la educación ambiental y él es otro de mis grandes maestros y amigos la injusticia y la impunidad de los poderosos cuenta con el rechazo y la rebeldía de los dignos esta de la digna rabia de la que nos hablan los zapatistas ¿no? este es un garnica a la merindia a la latinoamericana una imagen fortísima para plantear las resistencias y las luchas en un mundo de plástico y ruido yo quiero ser de barro y de silencio sentenció Eduardo Galeano otro gran maestro y así nos vamos con este abrazo pero antes quiero decirles unas palabras de un gran poeta uruguayo que los justos avancen porfiados como castores solidarios como las abejas aguerridos como jaguares y empunen todos sus noes para instalar la gran afirmación que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad pero si llega puntual que no nos agarre muertos de vergüenza muchas gracias Claudia gracias a vos gracias mil gracias Rosy había levantado la mano voy a ver como saco el power mientras tanto Rosy no sé si querés quería hacer un aporte quería hacer un aporte cuando salió lo del litio y es que lo que veo también de lamentable con respecto a la explotación del litio es que el litio se usa para hacer baterías de litio que está vinculado con las energías renovables las energías renovables esta fotovoltaica o la movilidad sustentable se basa en que esos automóviles es más nuestras computadoras las notebook esas esas baterías que tienen y que le permiten estar funcionando en el caso de la movilidad sustentable con bajo peso para que tenga una mayor eficiencia bueno esto les quería comentar que Rosy sí no antes que Claudia se salga no puedo no puedo sacar no lo saque porque no volvés a la a la 234 que están esas preguntas que me gustaría que queden ahí explicando gracias Claudia disculpame Rosy porque no sé con lo del litio que también digamos hay como una contradicción nosotros quedamos estamos en la licenciatura en ambiente y energías renovables es como hay una contradicción de esto de cambiar por las energías renovables basándonos a lo mejor también en utilizar el litio entonces esa era de alguna forma una contradicción que yo había encontrado en mi misma carrera digamos lo mismo que estamos enseñando nosotros y esto de la extracción del litio como modifica el ambiente afecta el agua la cuenca hidrológica también y que no hay estudios suficientes todavía que permitan predecir el impacto que va a generar esto y cómo va a afectar porque digamos lo que te venden es que total ahí no hay nada y vayamos y saquemos el litio de ahí no importa pero hay una cantidad de comunidades propias del lugar que se va a perder toda esa digamos que viven de esa poca agua dulce que tienen porque esos lugares esos salares en realidad están vinculados o tienen una relación con la provisión de agua dulce entonces la utilización a grande escala de esta de esta agua que es en realidad más que extracción del litio es una minería del agua lo que se está haciendo trae consecuencias en los pobladores del lugar en los ecosistemas en digamos si bien hay a lo mejor no hay una gran población de seres vivos hay seres vivos que digamos necesitan de esa agua dulce de la escasa agua dulce que hay entonces bueno eso era lo que quería aportar más que nada que es por ahí una contradicción porque está justo relacionado con las energías renovables esto que queremos las energías verdes hay que ver qué tan verdes van a ser con esto de la extracción del litio y que bueno que está todo acá en Argentina totalmente y además se están incumpliendo todos los convenios y vulnerando los derechos que reconocen bueno desde nuestra constitución hasta los convenios internacionales firmados porque en realidad no se escucha se nos cortó Claudia se nos colgó Claudia y voy contestando algunas cosas Rocío si este material se va a compartir en la plataforma apenas Claudia lo mande lo comienza a subir si se le cortó explícate se le cortó se le cortó estamos casi todos con tantos problemas de conexión últimamente hola Claudia se te cortó y desapareciste te congelaste y ahora no estás más trata de volver dale bueno yo aprovecho ya hasta que Claudia yo aprovecho para para pensar algo que ya estamos pensando con Fernando me quedé hablando sola me ha pasado me quedé hablando sola yo seguía hablando seguía hablando y me di cuenta que estaba el slide perdón no yo decía no sé si me llegaron a escuchar que para para poder hacer ese tipo de explotación tienen que hacer la consulta previa libre informada que ordena entre otros el convenio 169 de la OIT más todos los derechos que están de reconocimiento de los territorios como pueblos preexistentes al Estado que tienen por la propia constitución de la reforma del 94 pero bueno por supuesto que eso después siempre se vulnera se compran voluntades y demás más allá de lo que puede ser el litio como bien estratégico y como economía o energía perdón renovable nosotros quienes apoyamos la lucha de los pueblos por los derechos territoriales y por derechos a la vida esto no sería posible pero no queremos decir que el mercado y el capital lamentablemente vienen ganando la batalla con la complicidad de nuestros gobernantes esto es una cuestión lamentable pero sucede hay que decir lo que sucede y Claudia y viene a cuento también plantear esta cuestión de cómo se organiza el capitalismo sobre los ciclos económicos esta idea de ciclos que yo trabajo mucho en economía y como veo alumnas mías de economía que fíjense que en realidad ahora se está hablando del litio como para pensar en baterías eléctricas pero ya se está pensando en el hidrógeno en energía que además quedaría obsoleto el litio y la batería pensando que no solo porque en última instancia el espacio que degrada ecológica ambientalmente es el espacio de extracción no la energía de los automóviles eléctricos que en cierta medida sustituirían el petróleo pero ya en términos de ciclos ya se está pensando en otras energías y mientras tanto se degrada el espacio el ambiente y las sociedades ¿no? Pero además sí, sí además cuando vos ves las grandes capitales europeas o los modelos que se plantean como modelos a seguir tienen una lógica hacia adentro y otra hacia afuera entonces eso nosotros seguimos siendo una tierra a ser explotada es el lugar que sigue ocupando en el imaginario de la lógica del poder hegemónico con la complicidad ahora bien de nuestros propios gobernantes pero esto es la defensa de la vida por eso bueno ese video tan cortito que se llama no se vende es tan contundente porque hay que ver cuál es el costo ¿no? entonces si el costo es el agua si el costo es el territorio ancestral donde siempre fuimos donde siempre pudimos seguir reproduciéndonos donde están nuestros ancestros donde hemos elegido seguir reproduciendo nuestra cultura no se vende esta es la cuestión hay cuestiones que a nosotros estamos tan colonizados que nos preguntamos los pueblos que siguen estando sin contaminar porque hay muchos no se pueden idealizar al mundo indígena diciendo que todo es resistencia todo no bueno desgraciadamente el sistema ha hecho mucho para colonizarlos para evangelizarlos para bueno imponerle la lógica hegemónica pero quienes no están contaminados ni siquiera se lo preguntan es un no por eso esto que recién leí de Benedetti ¿no? esto de empuñar todos sus noes para que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad porque si la muerte finalmente gana igual y nosotros no hemos hecho nada por lo menos que no nos moramos de vergüenza ¿no? que podamos haber sumado esa lucha de los justos de los que avanzaron como abejas como jaguares y que son un poco los modelos de la naturaleza porque nosotros estamos con esta otra lógica nosotros estamos colonizados el esfuerzo nuestro es podernos a pensar desde otras racionalidades y desde otras lógicas que son ancestrales y propias de estos territorios pero que nunca nos han enseñado y no las sentimos como propias ¿no? entonces para nosotros vale la pregunta para ellos no ellos no se lo van a preguntar porque no van a entregar por supuesto que en eso se les va a muchos la vida ¿no? a muchos la vida por eso también siempre y esto lo quiero decir porque a lo mejor muchos de ustedes no me conocen cuando yo hablo en el marco de algunos conversatorios o de lugares donde me invitan para hablar de los derechos de los pueblos que están siendo vulnerados desde hace 500 años y nunca dejaron de hacerlo siempre digo una frase que ya no es del poeta uruguayo sino de un poeta chileno que dice en un país gobernado por idiotas nació la rosa enana y como era mi rosa me agaché para besarla y entonces me cortaron la cabeza en un país gobernado por idiotas antes de rendirle culto a la belleza hay que quitarle el hacha al asesino y de esto se trata que muchas veces nos parecen que nuevamente los espejitos de colores y las cuentas de vidrio anuncian un futuro próspero luminoso y no y sin embargo solamente llega la muerte y de esto se trata con estas cuestiones de neostractivismo que solamente implica cambio de ropajes o de propuestas seductoras pero que siguen viniendo a invadir y a saquear los territorios de vida que son los últimos territorios de vida que nos quedan y que nosotros debemos aprender a mirar como tales y no como los lugares de pobreza porque si ustedes hablan con la mayoría de la opinión pública digamos ven el noroeste como un lugar de pobreza no como de riqueza y sin embargo son los lugares donde la riqueza natural y cultural sigue siendo preservado nosotros pensamos que la riqueza está en un shopping donde como dice Galano Galano siempre decía esto que el shopping es el lugar más democrático porque ahí perdemos todos claro Claudia y de que que posición toma el PAL sobre la enciclica papal laudatus y la casa común no si el pensamiento ambiental latinoamericano que su conformación es previa a la asunción de Francisco digamos entre las bases además del 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 saber indígena o del pensamiento de los pueblos originarios del pensamiento de la emancipación toma a la pedagogía y a la teología de la liberación y en ese marco tardíamente la laudato sí sería un aporte más a los presupuestos del pensamiento ambiental latinoamericano yo creo que en realidad Francisco es un deudor del pensamiento ambiental latinoamericano porque nosotros tenemos en la conformación del pensamiento ambiental latinoamericano muchos muchos sacerdotes que venían de la línea del tercer mundismo como Leonardo Boff su hermano muchos formados en la escuela de esa teología de la liberación como el propio Antonio Elizalde que fue nuestro maestro en ética entonces en ese sentido yo creo que Francisco sería un deudor del aporte de muchos sacerdotes que influyeron en el pensamiento ambiental latinoamericano gracias bueno no sé si hay una pregunta puntual yo estoy inmovilizado bueno yo ya te escuché con el año pasado en cátedra libre cuando trabajamos el encubrimiento de esa hermosa charla que hiciste para el 12 de octubre y el encuadre que le diste bueno te agradecemos por tu generosidad tu capacidad tu entrega tu compromiso no por favor yo hubiese querido hacerlo mejor y no pude no estamos encendidos con muchas ganas nos rehabilitas permanentemente yo veo rostros y yo conozco gente que nos nos hace emocionados porque la verdad que esto nos mueve nos mueve mucho mucho ese es el sentido que también tiene este seminario coincidente con tus reformulaciones y tus planteos estamos intentando justamente cambiar esa visión académica o academicista lineal del conocimiento por lo tanto cuando uno piensa en un seminario de especialización o actualización piensa en rendir un examen y en hacer parciales y acá estamos tratando de ver cómo esto tiene otro formato vivencial creativo productivo y sin vaciar de contenidos porque la verdad que ustedes nos están dando la luz de un contenido de una guía se me está ocurriendo a vos que te parece Claudia compartir esto a medida que vos ibas exponiendo yo fui medio como dibujando una especie de línea visual gráfica de cuadros de doble entrada el ir pensando pensamiento ambiental latinoamericano y la mirada eurocéntrica colonial neocolonial extractivista y cómo ir dialogando porque puede servirnos a nosotros como un práctico teórico el de poder armar ese cuadro esa composición dialéctica que pone en funcionamiento esta lucha y esta disputa semiótica que vos estás planteando para poder reafirmar el material que vemos en el seminario y vuelta a la escucha de tus clases y de las clases de las compañeras porque de esa manera la idea es que fortalezcamos nuestros poderes de argumentación de convicción y de fundamento sobre lo que estamos planteando esto a su vez puede estar alimentando esta idea creativa que iniciamos en el taller de vernos en el centro como esa hoja de papel ya creada sujeto ambiente ya somos ambiente y ver qué situaciones y qué historias detrás de esas raíces se van configurando en nosotros yo en esto la idea del mestizaje me parece importante hay un texto de Eduardo de Desma no sé si lo conocés que se llama el mestizo que se presenta en primera persona y bueno va a ser un recurso que estamos pensando con Fernando de ver que toda esta historia se nos hace cuerpo y estas preguntas que vos estás dando nos permiten de alguna manera visualizar esto que de alguna manera o se estudia como algo ajeno lejano externo o se incorpora y se hace cuerpo en nosotros yo estaba escuchando atentamente no conozco el texto del Edesma pero quiero decir dos cosas en razón de lo que vos planteaste primero que esto de encarnar estas historias y esta construcción de saberes tiene varias aristas por un lado la cuestión esta que recién José afirmaba de que somos ambiente y esto que planteé yo de que no se puede pensar los problemas ambientales desde la afuera seamos defensores de que los verdaderos constructores de los indicadores de los conflictos ambientales sean las poblaciones que los sufren las víctimas del mismo modo que construir esas historias esas pedagógicas de la liberación que nos plantean Dussel de contar porque esto Dussel lo cuenta así ¿no? que cuando él se entrevista con Levinas le dice bueno Levinas es alguien que ha escrito mucho sobre genocidio judío y demás y entonces dice ¿cómo contar? no el de ustedes lo tienen que contar ustedes o sea nadie más que nosotros podemos contar nuestras tragedias ¿no? y en el marco de los conflictos ambientales los indicadores no lo puede venir construir un ingeniero que toma muestras y allá lejos en capital o en cualquier ciudad del país hace estudios porque no son solamente esas cuestiones los indicadores ambientales son en esta relación o sea si el río está contaminado o si envenenan nuestros aires no es solamente registro de esto sino todo lo que implica para una población ser refugiada ambiental tener que irse del lugar donde vivía el sufrimiento de la pérdida de las vidas de sus afectos y demás todo eso es el impacto ambiental de un problema que implica la complejidad de lo ambiental ¿no? y por otro lado esto que vos decías de cómo trabajar estas cuestiones yo no me acuerdo ahora bien que puse cuando hice alguna sugerencia de actividades además de dar lugar a lo lúdico a lo creativo de generar cuestiones artísticas que retomen estas cosmovisiones o desde la desde la creación literaria y demás también topografiar estas memorias en nuestras propias escuelas porque miren yo que como ustedes escucharon vivía viví siempre en Coronel Bogado nací acá en Rosario porque mi pueblo mi mamá me vino a tener aquí nada más y me crié allí y allí están mis grandes afectos mi familia lo que queda de mi familia en mi escuela primaria yo recuerdo los apellidos de muchos compañeros que eran indígenas y yo recién ahora cuando ya hace mucho tiempo pero lo descubrí luego descubrí esa presencia en nuestras aulas las historias de vida de nuestros estudiantes muchas veces están enraizadas con estos pueblos que no están en los libros y entonces los haberes pueden estar en sus abuelos no hace falta que lo tengamos que indagar por otro lado y eso también es importante porque son historias de vida que hay que salvar a tiempo como las propias lenguas nosotros tenemos 36 naciones indígenas reconocidas pero no tenemos 36 lenguas en nuestro país se perdieron muchísimas y se están por perder otras si mueren los últimos hablantes y no es por la lengua en sí sino por lo que implica en esas formas de pensar y de ver el mundo que es lo que una lengua como soporte nos comunica y eso lo perdemos todos eso es importante saber que es algo que todos perdemos no ese pueblo no esa cultura lo mismo que esto que nosotros hoy vimos brevemente porque es muy difícil en una clase sintetizar todo esto en un encuentro estas otras formas de estar en el mundo y este negarse a irse porque yo me acuerdo una vez un campesino le dijo a otro compañero mío que la revolución francesa había asignado el derecho de emigrar pero que a ellos nadie le reconocía el derecho a querer quedarse el querer quedarse en un lugar el sentirse que no se puede ser en otro lugar más que en ese territorio a nosotros nos cuesta creer eso porque nos movemos muy fácilmente podemos sufrir el desarraigo pero quienes nos hemos hemos criado en una ciudad terminamos pensando que cualquier ciudad es igual a otra solamente extrañaríamos este hermoso río que no lo están dejando ser en estos momentos pero no cambiaría mucho la historia pero para estas personas estas comunidades que además con esa noción de comunidad de vida desde tiempos ancestrales han ido renovando su comunión esa mancomunión con el territorio en el que se puede ser no quieren irse y tienen derecho a no irse nosotros tenemos que entender y aprender de esa resistencia son los únicos que resisten realmente a este avasallamiento del nuevo colonialismo y del nuevo extractivismo que han venido realmente por todo ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna preguntita para Claudia? ¿Sí? José, hola ¿Se escucha? Sí, Sandra, dale Ah, ¿qué tal? Claudia Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchaba primero quería valorizar bueno el aporte de la cátedra tuya en la universidad principalmente porque todos estos saberes y ya sabemos que la matriz epistémica latinoamericana es muy negada por el saber o el conocimiento académico entre ellos y me parece como un ejemplo que existe esta cátedra para revalorizar esto que estás planteando y mientras hablaba ahora vos último que decía de los estudiantes antes de jubilarme del profesorado que empecé a trabajar también toda esta cuestión latinoamericana empecé a ver que había muchos estudiantes que eran portadores de la cultura guaranítica inclusive del habla del idioma guaraní eso me llamó poderosamente la atención y me quedé ya me estaba yendo con ganas de que bueno por ahí los que queden en historia o en ciencias está bueno para hacer un trabajo de resurgimiento para revalorizar estos estudiantes porque vienen muchos de zonas viste de misiones de Chaco por tema de las migraciones internas y eso es muy importante para para el entramado de los saberes y poder bueno este como dice Freire la pata dentro y la pata afuera de los saberes académicos y estos otros saberes eso quería aportar gracias no gracias a vos así es y además pensar que estas migraciones internas que así nos las enseñaron son refugiados ambientales porque son expulsados de sus territorios por este avance de la frontera agraria o de otro tipo de explotaciones que se imponen en sus territorios y migran a muchas veces a las grandes ciudades donde quedan viviendo en los espacios que les que les dejamos porque cuando nosotros vemos los lugares donde están hoy la población Hong Kong o Mocoy dice cómo viven ahí es el lugar que les dejamos ellos tenían sus propios territorios los territorios que les dejamos y de esa visión del pobre no son pobres han sido empobrecidos y no son vulnerables han sido vulnerados eso que parece solamente un juego de palabras es un cambio de visión sobre estos pueblos a los que tanto le debemos y de lo que tantos tenemos que aprender y la verdad que en las ciudades es lo peor que le puede pasar a los jóvenes que crecen en situaciones de tantas carencias impuestas y con modelos extrapolados que terminan haciendo de sus vidas situaciones muy difíciles nosotros trabajamos muchos años en las escuelas com de la ciudad para parece que parece hasta suena mal decirlo convencerlos de que la universidad no solamente era posible sino que era un derecho para ellos y así creamos becas primero y un programa intercultural para estudiantes de pueblos indígenas y tenemos ya graduados tenemos un médico que era de San Pedro Jujuy dos enfermeros una enfermera y un enfermero un psicólogo se han graduado chicos que tienen una auto ascripción a un pueblo indígena se auto reconocen como parte de un pueblo indígena y a través del programa hemos posibilitado el ingreso la permanencia y el egreso hasta ahora de un número muy bajo pero para nosotros cada vez que uno de ellos o una de ellas termina la carrera es una pequeña gran batalla ganada porque para muchos de estos jóvenes la universidad no era ni siquiera pensable cuando debe ser un derecho porque además el derecho a la educación superior para los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes es otra de las grandes luchas que estamos llegando a cabo pero con una mirada intercultural que además esto lo quiero decir y de esto da cuenta todo lo que hablé hoy la educación ambiental debe ser intercultural descolonizadora e intercultural y la educación intercultural con una mirada pluricultural es para todos no solamente para los jóvenes o niñas de los pueblos indígenas nosotros tenemos que aprender y saber que hay otras cosmovisiones otra forma de construir saber otras miradas sobre el mundo otras cartografías otros mapas mentales esto también es importante construir geografías con los mapas de las propias culturas con cómo piensan ellos el río cómo piensan ellos el monte y lo mismo la profundidad histórica no en la linealidad del tiempo occidental sino en la profundidad histórica de un pasado que está enraizado en un suelo estas también son otras construcciones epistémicas que nos paran frente a la realidad del pasado pero también del presente hay todo un movimiento de contracartografía que es muy interesante que no va más allá de los pueblos indígenas que es hacer las cartografías con quienes habitan un territorio esto también es importante de hacer y se puede hacer tranquilamente con nuestros propios jóvenes que conocen mucho más el territorio del que hablamos cuando ellos lo viven y estaba pensando también en una efeméride quizás hasta poder cambiar el concepto de efeméride y hacer un archivo un registro una alforja temporal espacial de los pueblos desde nuestro locus de enunciación totalmente ¿no es cierto? porque esto de estar también pendiente de la mirada europorteínea de la mirada porteño-céntrica de las historias y los manuales de los contenidos de los manuales que también estereotipan la idea del héroe y ponen a ciertos sujetos sino a otros obviando a los pueblos obviando a las mujeres esto me parece que también es un gran desafío en torno a la producción curricular que es lo que intentamos o podemos ir haciendo Claudia con por supuesto yo conozco no todo lo que ustedes hacen pero ya lo hemos compartido en otros espacios cuando nos hemos encontrado y lo bueno es seguir interpelando la historia la historia nacional es la historia porteña esto no explica nuestras realidades ni históricas ni presentes y también esto del feminismo que yo marqué que muchas veces me enfrenta a algunas jóvenes feministas muchas fueron mis estudiantes otras son las amigas de mis hijas cuando yo le digo que el feminismo deberá ser descolonial o no será porque en realidad partimos de un concepto de mujer que es colonizado en sí mismo porque nuestras mujeres pasadas y presentes tienen otras formas de estar en el mundo y nosotros no la conocemos que son las mujeres de la tierra grandes mujeres olvidadas de la historia y grandes mujeres que hoy todos los días reproducen la vida esa ética del cuidado del alimento seguro de incluso lo que están haciendo hoy frente a la pandemia como lo hicieron frente al dengue yo que bueno ahora el año que pasó y este año no pude viajar pero que viajo a la zona de Tartagal de Moscón y donde ustedes me vieron ahí en Misión Pérez con Patricio y demás ellos curan el dengue con papaya y ahora me contaban cómo habían tratado con distintas hierbas el COVID es decir hay que pensar porque no ha llegado la vacuna a muchas de las comunidades a otras ha llegado y algunas han sido resistentes a vacunarse por la propia evangelización porque bueno hay de todo pero los que no tenían la posibilidad de vacunarse y demás y han sido asolados por el virus lo han trabajado bastante bien en el caso de los que conozco por supuesto no diría yo no hay que no hay que para nada ellos no han podido vacunarse quieren vacunarse con todo un conocimiento de una arbolaria muy clara que tienen y además tienen promotores de salud interculturales que están muy bien formados muchos de ellos trabajan conmigo en la secretaría esto es importante que lo sepan que en la secretaría nuestra además hay referentes indígenas que son consejeros de presidencia y algunos han formado el año pasado la junta promotora de APDH en Salta esto quiere decir que trabajamos codo a codo con las comunidades y se va fortaleciendo el vínculo pero bueno tenemos mucho mucho que aprender de ellos muchísimo me acabo de decir Fernando que desapareció del grupo porque se le cortó la luz en el barrio algo muy común que me dice que le está pasando te mando un saludo muy grande replica junto con mi saludo el cariño la generosidad que tenés de brindarnos todo este saber nos estás dando un puente increíble para ir sumando la serie de contenidos que estamos viendo en los módulos y ver si los talleres en este ánimo hace síntesis y vuelve a abrir otra nueva propuesta sí para los que están siguiéndonos el sábado 14 va a estar Sandra Sandita que justamente participó que está escuchándonos Sandra Contreras que nos va a aportar sobre también pensamiento decolonial vamos a trabajar continuando tu aporte nosotros muy valioso porque Sandra ha sido una autodidacta y después ha tenido una expansión ha sido alumna mía y como colega y catedrática hizo un giro que en el cual también nos involucró a todos también desde esos seminarios con Carlos Galanos que fuimos haciendo Carlos te mando un beso muy grande también lo vamos a tener esperemos al final del módulo al final del módulo o al final del seminario no te queremos robar más el tiempo creo que todos nos hemos llenado de información yo me mira yo me siento de alumno y me encanta me escribí todo me escribí todo a pesar que te tengo grabada pero después vuelvo a releer y Claudia nos va a dejar material muy importante que vamos a subir inmediatamente después de compartir este video esta charla grabada y te consultaremos sobre todo porque quizás digo y seguramente yo no quiero robar tu tiempo sabiendo que tenés tantas cosas pero de que ustedes al cierre del seminario puedan estar evaluando por así decir o compartiendo junto con o auto evaluando las producciones que tenemos pensado hacer en este en este sentido ah no como no si con mucho gusto yo les pido a los a los compañeros que están aquí escuchando y a quienes se tuvieron que retirar que cuando lean la bibliografía yo les dejé solamente cuatro textos pero ahí hay mucho material citado si después les interesa algo en particular o por ahí a partir de lo que desarrollan con Sandra también hay continuidades cualquier cosa estamos siempre en contacto así que a disposición de todos y para mí ha sido un gusto es siempre un placer poder hablar de esto que yo he elegido como militancia epistémica y política y que forma parte ya de lo que yo soy como siempre digo nunca debí haber salido de la toldería y si no fui india en otra vida fui una cautiva feliz seguramente divina gracias Claudia y gracias 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 en mayúscula mil veces gracias gracias a ustedes hasta pronto hasta pronto gracias 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 a todos los asistentes estamos en contacto revisen las consignas y seguimos seguimos cualquier cosita manden unos mensajitos van a ver que ya subí el la el 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 currículum de de muy breve porque es inmenso la cantidad de cosas que ha hecho Claudia me mandó el más breve que me mandó cubriría toda el aula gracias gracias mil veces chao hasta pronto gracias hasta pronto cuídense cuídense todos y celebren la vida bravo bravo gracias 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 Gracias.